Buenas tardes, pues bueno, acabo de hacer un video que espero que lo vean, que hablaba de como nos envenenan, porque se reduce la vida en el ser humano y sobre todo porque la gente a veces desde que tienen un mes de vida y ya tiene problemas de salud incluso como cáncer pero ahora voy a hablar del mundo espiritual como lo dije en el video anterior el mundo espiritual la gente no lo ve, por eso no cree mucho en él y más ahora que los puestos científicos que científicos tienen nomás el título tratan de prestigiar el mundo espiritual posiblemente porque sean obligados en gran parte por grupos de poder, yo no lo sé no lo sé la razón porque no me dedico a investigarlos a ellos en sí, pero existe un mundo espiritual el domingo pasado, estamos hablando hoy es martes, o sea antier vino a mi casa una mujer, una señora con su hija la señora tiene como unos, qué sé, la 44 años no le pregunté la edad, la hija sí le pregunté la edad y tiene 22 y venía la muchacha con su novio, de más o menos la misma edad ahora porque no le pregunté la edad a la señora porque la que venía a consultarme era era la hija, no la mamá, pero entraron los tres juntos y resulta que la mamá cuando entró pues estaba muy, como les explico, como apurada porque acabara yo con lo que tenía que hacer con la muchacha la muchacha, pues la mamá trajo a la muchacha para que le ayudara a dejar el vicio del alcoholismo pero la mamá no venía nada más, venía nomás a traer la hija y no porque la hija no pudiera venir sola, porque repito, venía con el esposo y además ya tiene 22 años, ¿no? y además se mantiene de, se mantenía de borracha con sus amigas así que no necesitaba que la trajeran, ¿verdad? pero bueno el caso es que la mamá me dijo que le olía mucho la cabeza cuando llegó aquí y se sentó, dijo, ya me quiero ir porque me duele mucho la cabeza haga la terapia de mi hija para irnos porque me duele mucho la cabeza y se le veía la mirada, trae los ojos hundidos y bueno, se le notaba a leguas entonces yo le dije que si le quitaba el dolor de cabeza y ya cedió, entonces le quité el dolor de cabeza una técnica que es para ello y cuando le quité el dolor de cabeza a la muchacha, a la señora, perdón entonces ya procedí a trabajar con la hija para el problema del alcoholismo entonces yo sometí a la muchacha a una técnica espiritual que no sé cómo explicársela, pero bueno, en esa técnica a la persona se le saca del cuerpo se le saca el espíritu del cuerpo por eso estoy diciendo que yo sí creo en el espíritu y cuando saqué al espíritu del cuerpo para programar el cerebro de la muchacha para quitarle el deseo por el alcohol yo le dije a la muchacha que observara si había algo más aparte de nosotros las personas físicas que era la mamá de ella, el novio de ella ella y yo y que observa si hay algo más que no veamos, que tú no ves con los ojos pero que ahora que estás en tu espíritu fuera de tu cuerpo puedes verlo y la muchacha se asustó se puso a temblar porque resulta que a un lado de ella que estaba en este sofá que estoy sentado yo en este momento a un lado de ella, de la muchacha estaba una entidad un ser oscuro que he hablado de ellos muchas veces pero la gente no cree que existen pero existen y este ser oscuro era el que le causaba a ella el deseo por estar tomando y lo curioso es que la mamá era un ser de esos mismos no el mismo pero de la misma especie por cierto modo era el que le causaba a la mamá el dolor de cabeza constantemente después de eso checamos que la mamá traía uno y el muchacho traía uno como ellos no venían a consulta y como no me creyeron porque ellos no estaban viendo nada ellos estaban sentados o sea no estaban viendo ellos no podían ver lo que la muchacha veía porque la muchacha estaba fuera del cuerpo ellos no podían verse a sí mismos porque estaban en su cuerpo entonces no estaban así pues estaban sorprendidos sí, eso sí y más la mamá la mamá estaba un poco asustada de hecho asustada no poco muy asustada entonces yo le desprendí a la entidad oscura a la muchacha la desprendí y ya metí el espíritu al cuerpo de ella o sea a su propio cuerpo el espíritu de ella misma y le digo ¿cómo te sientes? Rosa se llama Rosa la muchacha se quedó viéndome muy con mucha paz muy sorprendida y dice siento mucha paz me siento rara decía pero se sentía rara porque estaba impuesta como todo mundo atraer esa entidad vampirizándola por decirle de algún modo toda la vida porque desde que naces esos vampiros que son como vampiros para mí porque te vampirizan la energía y te provocan dolores enfermedades eso y aunado a toda la bola de químicos que nos están dando en la comida pues nos tienen a todos enfermos ya hablé de eso de los químicos en otro video pues bueno para no hacer muy larga la historia saqué la entidad del cuerpo de esta mujer metí el espíritu a su cuerpo de nuevo y estaba muy tranquila y muy sorprendida y le platicó a su mamá y al novio lo que vio y como lo vio y todo porque estaba muy estaba muy tranquila pero estaba sorprendida nunca había vivido algo así total que al rato ya se fueron a su casa muy tranquilos los cité para el domingo siguiente que viene siendo no sé como el 4 de junio yo creo no sé yo casi nunca cuento los días que vivo pero me parece que entre el 4 y el 5 de junio es el domingo que van a volver a venir y pues bueno quizás si tengo chance oportunidad podría grabar un fragmento de las cosas que hicimos o que haremos perdón para que ustedes entiendan que hay mundo espiritual y este mundo espiritual o estas entidades hay de muchos tipos yo lo he dicho y causan enfermedades no causan enfermedades físicas déjenme les explico o aclaro esto no causan enfermedades físicas en el sentido que no causan diabetes no causan cáncer no causan este estreñimiento etcétera no lo que causan es depresión angustia este adiciones deseos de matar o de matarse esto es lo que causan esas entidades negativas de las que Mariela me había hablado yo creo que en el 2011 porque yo la conocí en el 2011 pero creo que en el 2011 me habló de ellas porque yo en esos años en ese año para ser más exactos todo ese año en el 2011 anduve emocionalmente muy mal me mantenía todos los días tomaba alcohol no me mantenía cayendo me las callen ni eso pero todos los días me tomaba unas tres cervezas por decir una cantidad o una botellita chiquita de un vino que no me acuerdo la marca pero casi diario andaba tomando me mantenía deprimido me mantenía muy negativo por decir de una manera cuando yo conocí a Mariela ese día esos días cuando Mariela me conoció hablamos del tema le dije que yo me mantenía muy triste etcétera etcétera y ella me dijo ¿quieres que te ayude? porque si me si me lo permites te puedo ayudar le digo ¿sí? entonces yo me puse en esta misma habitación en que estoy en aquel entonces yo tenía yo estos sofás estos sofás no los tenía yo tenía unas sillas que son esas sillas que están ahí que filmé entonces pues el cuarto estaba vacío es un cuarto grande donde estoy una habitación grande entonces ella se puso a mi espalda sin tocarme y empecé a sentir que me jalaban para atrás y para adelante me bamboleaban como dice la canción de no sé quién bamboleo no me acuerdo quién la canta me estaban bamboleando y de pronto no sé minuto dos no sé sentí que algo salió de mí y sentí una paz me imagino que así le pasó a Rosa este domingo no lo sé verdad pero yo sentí una paz que me duró he estado como tres días yo creo no me acuerdo bien pero como tres días entonces yo le pregunté a Mariela después porque en esos días en 2011 venía yo creo que diario creo que diario o si no diario casi diario en el 2011 y 2012 venía muy frecuentemente a hablar conmigo porque me quería platicar muchas cosas que eran importantes pues para yo decirle a la gente no yo creo no sé eso es mi opinión pero bueno yo me sentía muy bien le dije ¿qué me hiciste? no no fue el mismo día sino como dije ahorita los dos o tres días le pregunté ¿qué me hiciste? dijo traías muchas entidades alrededor tuyo traías muchos buitres así carroñeros es la palabra que ella usa traías muchos carroñeros alrededor tuyo y ya te los quite y créanme que eso me duró mucho tiempo no sé cuánto porque pues estoy hablando de 10 años 11 casi 14 años atrás ya pero estos carroñeros estas energías estas entidades son las que provocan en ti en tu hijo en tu hija depresión angustia deseo suicida adiciones de diversos tipos aclarando que tampoco hay que echar la culpa todo el tiempo a ella no a veces también la persona pues tiene otras cosas que lo obligan o lo van metiendo a ese mundo pero también a veces la televisión los videojuegos sobre todo los videojuegos que tienen mensajes subliminales la televisión que tiene mensajes directos y subliminales también los juegos tienen directos este en internet etcétera pues nos están metiendo muchas cosas también malas pero estos espíritus carroñeros son en gran parte los que controlan a las personas del gobierno o de los gobiernos y esto lo menciono en mi libro como se llama mi libro este hay caray energías espirituales conscientes ahí menciono como se maneja este mundo espiritual y como nos vampirizan como nos atrapan y una serie de cosas pero bueno en otro video hablaremos del tema si ustedes me lo permiten gracias por su tiempo gracias